Definitivamente, esto no se hace, con esto te nace Maqueriche, ahora en salsa, goza Ese hombre soy yo, el que contigo jugó El que mató un sentimiento, y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, el que ahora está arrepentido Que por haberse mentido, se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, oh, ese hombre soy yo, oh Ese hombre soy yo el que te siente, que te rotina, que me siente Si quieres sentir por un momento, ser más inteligente y simplemente Déjate las cosas, solo con retroceder el tiempo Ese hombre soy yo, oh, ese hombre es culpable Que no se ve tu engaño, yo no te la grima, tu pan y tú Lo que harás, no se lo puedo hacer, pero tú Hacerás más sin te olvidar, aunque sabes que no se va a joder Porque tu corazón la presión se la aplica, y si tu mirada la lluvia salpica ¿A dónde? Dime dónde, yo me muro pa' por decir a tu nombre Aquí estoy yo largo suplicando, pidiendo a rodillas, pa' volver a ser tu hombre Ese hombre soy yo, el que contigo jugó, el que mató un sentimiento Y ahora dice lo siento porque te falló Ese hombre soy yo, el que ahora está arrepentido Que por haberte mentido, se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo, oh, ese hombre soy yo, oh, ese hombre soy yo, oh, oh No pudo valorar, no quería saber, no pude ser muy mal contigo Yo sé que te fallé, conmigo jugué, que te di que es mi mentira Fuerza positiva, siente mi iniciativa Persona despedida, como una respuesta definitiva Ya te dije que estoy arrepentido Con mi magra, mi amor, debo estar contigo Fue mi tiempo y este es mi perdón